Connotados ciudadanos y profesionales del país anunciaron la creación de la Fundación Democracia Sin Corrupción con el objetivo de promover mecanismos que permitan a la sociedad enfrentar este mal que saca miles de millones de pesos del erario público para manos particulares. Sisto Gabin, dirigente de izquierda de esta ciudad de San Francisco de Macorís, respaldó la iniciativa. Bueno, nosotros respaldamos cualquier iniciativa que tome la ciudadanía para formar instituciones que se sumen a la lucha en contra de la impunidad, en contra de la corrupción y por el respeto a la constitución de la República y a las leyes. Es importante que el pueblo se movilice, que el pueblo reclame, que el pueblo vaya a las calles y que exija respeto, sobre todo a quienes están llamados a ser los primeros en cumplir la ley que son las autoridades gubernamentales. Por eso seguimos trabajando en la marcha del millón en contra de la corrupción que se desarrollará el día 12 de agosto en la ciudad de Santo Domingo. Esta nueva organización trabajará en la creación de métodos de veduría, prevención y garantía constitucional que haga valer la sociedad ante este mal. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.